Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Expresión Política con Víctor Corral. Los hipócritas del PAN no han dejado de estar acusando a Andrés Manuel de un mal manejo de la pandemia. No han dejado de estarlo acusando, amigos, de mil situaciones. Entre ellas están el mal manejo de la pandemia, no usar cubrebocas, por sabotaje, por inundaciones en Tabasco, por negligencia criminal. Todos estos, todo esto, el PAN lo ha llevado a la Fiscalía General de la República y otras instancias, buscando de alguna manera hacer mella en la popularidad y la aceptación de Andrés Manuel López Obrador. Pues hoy llegan otra vez a ser el ridículo porque sale su verdadera hipocresía. Déjenme les comento, amigos, que está convocando Marco Cortés a cerca de 380 personas. Ahorita, en medio de la pandemia, cuando se sabe que en la Ciudad de México no puede haber reuniones arriba de 100 gentes, cuando definitivamente tiene que hacerse una reunión. Bueno, este señor está buscando reunir a 380 personas después de que ha estado acusando a Andrés Manuel de mal manejo de pandemia. Bueno, pues parece ser que esta gente no entiende, es cínica. No le importa lo que digan los demás, porque una y otra vez han estado tratando de denostar al presidente, a López-Gatell, al secretario de Salud y demás. Y se atreven a hacer este tipo de situaciones. Amigos, si bien es cierto que se están preparando fuertemente, la oposición se está preparando para tratar de acabar con Morena, con el partido de Morena, que es el partido que llevó al presidente al poder en México y tratan de acabar tanto con Andrés Manuel como con el partido. Desgraciadamente, todos sabemos ya, amigos, que no tienen posibilidades. Ahorita, si fueran ahorita las elecciones, definitivamente muchos de estos partidos, PRI, PAN, PRD, MC, se irían por el caño. Desaparecerían totalmente, porque no tienen quien los siga, no tienen quien los apoye. A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que ha alcanzado entre el 57 y el 60% de aceptación del pueblo de México. Andrés Manuel cuenta con todo el apoyo del pueblo de México. Y por eso, vamos a seguir informándoles a ustedes lo que tras bambalinas pretenden hacer estos hipócritas. Miren, ustedes recordarán, senadora del PAN a lista denuncia contra Andrés Manuel por inundaciones en Tabasco. Dice, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado acusó que fue una negligencia y una irresponsabilidad por parte del presidente López Obrador. Ustedes recuerdan, amigos, recuerdan que Andrés Manuel, su equipo y el equipo técnico que estaba atendiendo la posible inundación en Tabasco, en Chiapas y parte de Veracruz, tuvieron que tomar determinaciones, tuvieron que buscar zonas bajas donde pudieran enviar el agua y tratar de que el mal fuera el menos posible. Pues, como todo lo aprovechan los panistas, como están viendo a ver en qué se resbala la 4T, inmediatamente arman su denuncia, la llevan ante la Fiscalía General. Ya los batearon, ya los batearon. Porque nada que ver, metieron una denuncia porque en una mañanera Andrés Manuel López Obrador habló de la BOA. Quiénes eran y qué es lo que pretendían. Entonces, esto fue motivo para que el PAN buscara acusarlo y buscar que la Fiscalía General de la República se manifestara en ese sentido. ¿Qué es lo que dijo la Fiscalía? Nada tenía que ver el hecho de que Andrés Manuel hubiera mencionado a la BOA y hubiera hablado del documento aquel que cayó en manos de la 4T y que era una estrategia precisamente para acabar con Andrés Manuel López Obrador y descarrilar su administración. Está muy fuerte Andrés Manuel ahorita, pero los hipócritas panistas siguen buscando, buscando. Ahora que se hicieron parte del sí por México, sí para seguir robando, sí para no pagar impuestos, sí para seguir agandallándose el presupuesto, sí para vender empresas mexicanas, sí para vender la riqueza mexicana o para privatizar la educación o sí para privatizar la salud, que era lo que estaban haciendo anteriormente. Entonces, ya no se puede seguir jugando con ese tema. Dice, con motivo de oficializar las alianzas, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, convocó a que el Consejo Nacional del Partido se reúna de forma presencial este 5 y 6 de diciembre, pese a que el gobierno ha señalado que se evite esta clase de encuentros por la contingencia sanitaria. Les vale un reverendo comino. Pese a que tanto el PAN como su dirigente han sido los primeros en acusar y tachar de malas las medidas tomadas por el gobierno para evitar que se expanda el COVID-19, es el mismo líder quien ahora ha hecho un llamado para que 380 personas o consejeros se reúnan de manera personal presencial. Incluso el dirigente no declaró si ya cuenta con alguna autorización de la Secretaría de Salud o del Consejo de Salubridad General. Pero lo que sí se confirmó es que se realizará en un área cerrada o un auditorio Manuel Gómez Morín. Pretenden hacerlo en un espacio cerrado. Naturalmente no quieren que nadie escuche lo que tienen que discutir ahí. Porque la desesperación es tan fuerte, amigos, que el PAN teme desaparecer. El PAN definitivamente está buscando de dónde asirse, de dónde agarrarse. Lo mismo pasa en Nuevo León, lo mismo pasa en San Luis Potosí, lo mismo pasa en todos los estados donde va a haber elecciones el próximo año. Recordemos, son 15 gobernaturas y muchísimas presidencias municipales. No recuerdo exactamente el número, pero son muchísimas presidencias municipales y sobre todo la renovación de la Cámara de Diputados, que es a lo que le van tirando, pero fuerte estas gentes. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Análisis, discusión. Y en su caso, autorización al Comité Ejecutivo Nacional a suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos en el proceso electoral federal 2020-2021, que es lo que se define en la convocatoria. Y luego vemos del Excélsior, vemos el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, convocó en plena pandemia una reunión presencial de 380 consejeros. Esto, pues, estaba viendo precisamente en Imagen Noticias, pero déjenme les comento, déjenme les pongo este videíto que nos da más o menos una idea y no es totalmente incongruentes. Sin establecer si ya cuentan con la autorización de la Secretaría de Salud, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, convocó en plena pandemia a una reunión presencial a 380 consejeros para los próximos 5 y 6 de diciembre. El encuentro se llevará a cabo en el Consejo Nacional del Partido en la Ciudad de México y tiene como objetivo aprobar las alianzas electorales del próximo año. Este encuentro violaría claramente las normas sanitarias de la Ciudad de México ya que solo se permiten encuentros máximos de 100 personas en lugares cerrados. Sobre el proceso electoral del próximo año, Mario Delgado, líder nacional de Morena, confirmó que pese a que no... Ya lo demás es de Morena, amigos, pero debo recordarles que la hipocresía de la gente del PAN, porque todos, todos están cortados por la misma tijera. Todos están buscando golpear, manchar, tiznar a la Cuarta Transformación y la administración de Andrés Manuel López Obrador. No han podido lograrlo gracias al tremendo apoyo con que todavía cuenta Andrés Manuel López Obrador. Y no han podido lograrlo porque son torpes. Es gente muy torpe. Parece ser que ninguno, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni el MC, jamás habían sido oposición. Entonces, no tienen ninguna experiencia, ni con la ayuda de los empresarios nacionales y extranjeros, ni con la ayuda de las aportaciones que mandan algunas asociaciones gringas extranjeras y algunas mexicanas como FEMSA, pues, ni con dinero ni con nada. Él se está viendo definitivamente que están haciendo el mismo ridículo que hizo Frena en el Zócalo. Que hoy ya se dividieron, que andan peleadas las comadres, que dice el pseudo líder de Frena que los que se quedaron en el Zócalo no son de ellos, que son venezolanos, que son cubanos, que son... qué sé yo. Lo que pasa es que su enfermedad es tan grave que la paranoia la traen todos los días y a cada rato. Son enfermos mentales que tienen megalomanía y que, de alguna manera, tratan de hacer daño a todos para salir beneficiados ellos. Me parece una verdadera aberración y una verdadera estupidez pretender el mal de todos o de muchos para beneficio propio, que es lo que pretende Gilberto Lozano, Javier Lozano y muchos otros que pululan como opositores de Andrés Manuel. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. siganme apoyando, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video.